Momentos de pánico vivieron los vecinos de Diana Turbay en Rafael Uribe Uribe cuando un furgón se desengranó y se fue contra un poste. No, pues el carro fue que se les granó porque estaban descargando mercancía, pero bajó muy lento el carro, bendiciones que no hubo muerto. Nosotros veníamos con mi hijo ahí cruzando por la cuadra, por la panadería, pues nos detuvimos en la esquina porque la gente estaba gritando. Obviamente nosotros cuando volteamos a mirar el camión pasa así de frente, se montó sobre el andén, pegó en el poste y obviamente se giró de lado. Debajo del poste estaban dos camionetas que resultaron afectadas. Pues estaban las dos camionetas cuadradas cuando el transformador cayó como en la mitad de las dos camionetas, pero cogió más esta, había que rompió completamente la lata, aquí la puerta y la farola completamente. Según el pronóstico de la defensa civil, el arreglo durará hasta mañana. En este momento en el Codensa, en su trabajo profesional, lo que está haciendo es retirar los postes de la luz que sufrieron afectación y las redes eléctricas para poder colocar unos nuevos y generarle tranquilidad a la comunidad. Esto es un trabajo que para ellos va a llevar tiempo aproximadamente más de 12 horas. En el lugar, seis personas resultaron afectadas. De igual manera, se ven afectaciones a seis personas que se encontraban en el sector, las cuales fueron atendidas. Se pide el apoyo a la Secretaría de Salud, el cual envía ambulancias de inmediato. Son valorados, pero ninguno es remitido a la hora. Y dar gracias a Dios que hoy no estaban jugando fútbol, porque se vive lleno de gente y de niños y de personas ahí tomando ahí de frente a la camioneta. Y pues dar gracias a Dios que no hubo nadie y si no, la masacre... Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!